Vamos, vamos, ojo con la caída del puente, eh Y re bulliado, la concha de la lobre Che, si me bajan a 15 FPS Me están tirando flechas, boludo No se caigan No se caigan, pasen con cuidado Me partí la gamba Che, como te cae acá la mierda, abajo de las braas Ahí uno que ya se cayó No, no, me agarre boludo No, ya me caí, me morí Ahí uno que se fue a la mierda ¿Quién fue el que se tiró así? No, 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 no Ay, no, me morí Si llego arriba ni entera, ¿no? A parte de los saltos no llegó nadie, boludo No llegó nadie, me estás jodiendo ¡Se están cayendo los dos! ¿Cómo me estás jodiendo? Yo lo voy a pagar la mitad Ve los cadáveres, ve los cadáveres abajo A ver... A ver... ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Se cayó! ¡Uh! ¡Bien ahí! ¡Uh! ¡En la puntita quedó! ¡Bueno, bueno! ¡Ah! ¡No lo voy a saltar acá! ¡No! ¡Sabe va! ¡Exactamente! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir con otra meta de arena! ¿Tenés puesta la máscara? ¿Tenés la máscara? ¡Tienen todo máscara! ¡Ah! ¿La máscara a esta sirve también? ¡Sí! ¡Ay! ¡Muchas! ¡Qué grande dinero! ¡Estás ganando aparte justo con la tormenta de arena! ¡Ever, boludo! ¡Bien! ¡No te bajes! ¡Ahí está! ¡Arriba! Acá va lo pedo, ¿no? ¡Uy! Se fue a la mierda el otro ¡Pasó por el agua! ¡Uy! ¡Está엔 bien! ¡Están desde la expresión! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh!, ¡Bien, que, bien, bien! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay...! ¡Hey! ¡Si, si! ¡ Allez, dale! ¡Sc��ah! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ese cuerpito está gordo! ¡Balió, balió! ¡No se cayó aún! ¡Esta gordo ese cuerpito! Aguanta, aguanta, ahí quedate, 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 tomá bien bien el borde y salta. A mí me pasó lo mismo, ¿cómo hacer es eso? Echa la parte divertida, a ver quién se cae. Tranqui, tranqui, ya está, tenés todo el tiempo el mundo. Si, pará, tengo la animación del juego, boludo. Uhhh, viene ahí, metele, metele. Ah, acá, la hizo bien, la hizo bien, la hizo bien, boludo. Uy, ya era que inteligente, peña, le decía que hoy vuelvo para acá. ¡No! 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 Ya estoy dando mano a mano. No te baje espada. ¡Ay hijo de puta! Sí, está el Lord. Ahí me maté a un, ahí está. ¡Ah, Dios! No, no, está ahí, callado. Oh, Dios. Está callado ahí, ahí. ¡Oh, te salto! ¡Se lloran! Es muy fácil el salto. Ah, yo quiero probar el. Es bonito. Es bonito, boludo. No sé, yo lo probé justo cuando me caí del triángulo. Lo empecé a probar al cero. Y el triángulo, para mí el doble salto. Con esa piedra. No, mire, yo no tengo... Si querés saltarte para el lado verde y lo pasás por acá. No, no podés pasar por el lado verde. No, porque la tiene que pasar por el lado rojo. Y bueno, saltás al lado verde. Chau. Chau. Oh, pero hay un blanco ahí arriba. Si, no, tenés que bajar la cámara. Andá al ascensor, boludo. Ya está, da igual. Esto. 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 Ahí saltó. Si. Dale. Ahí está. Qué nivel sofá. Ok. 52. Ahí lo hice de vuelta. Ve, boludo. Si yo te digo que lo hice con nivel 27. Es un mal jodido. Bueno, chicos. Hubo bar. Y... Nada. No saben saltar. Ay, boludo. Los verdes no me paran de llorar. Madre. Me determinó que no saben saltar. Así que la competencia sigue como estaba. Sí. Infierno, cagón. Inferno, cagón. Inferno, re cagón, inferno. Inferno, cagón. Inferno, cagón. Acá, la graba. Cagón. Hacelo despacio. Dónde está, dónde está. Ya se cayó el verde. A ver quién se cae. ¡No, bueno, bueno! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡El horde! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Dime que quedes ya! ¡Sí, cargarte! ¡No quedes yo! No caí. Sí, sí, está ahí, está ahí, está ahí, está agarrado. Te da la estamina, te da la estamina. Me da. ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Se caza el verde! Tranquilo, no, tranquilo. Tranquilo, rojo. No tomo el piso. Vuelve al tranqui, vuelve al tranqui. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Cata arriba! ¡Cata arriba! ¡Cata arriba! Recupera esta mina. ¡No! ¡Subí! ¡Uf! ¡No! ¡Subíte, pelotudo! ¡Pisiquete esto! ¡Por la parte recta! ¡No! 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 Espera, ¿el verde dónde está? Está subiendo, está subiendo, todavía no está descalificado. Está, está escalando también. ¡Bien, bien, bien! ¡Está quieto! ¡Vos dale tranquilo, que el verde tiene para rato todavía. ¡Uuuu! ¡Eso de salto! ¡No! ¡Ay! ¡No te vengas ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toca el... ¡Bong! ¡Inferno, cagón! ¡No subas! ¡Inferno! ¡Cáete! ¡Dale, Beluga! ¡Dale, Beluga, no te pongas nervioso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que esta la hice fue fácil! ¡Venís bien! ¡Venís bien! No se apretó de mí. ¡La concha tu hermana! ¡Ese gato! No te dejan estar tranquilo. Y subió el perno ya. Vamos, vamos, vamos. Me meté unos cuantos flechazos. ¡Para! El verde está re quemado. ¡Cagón, inferno! ¡Cagón, inferno! ¡Perdiste, macho! ¡Cagón, inferno! ¡No, no! ¡Quizante, no! ¡Quizante, no! ¡Mierda, vamos a subirme! El diagonal. ¡Pégale un flechazo! ¡Ah! ¡Ah, estaba allá arriba! ¡Está, está, está! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! 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 ¿Quién es el verde? ¡Bien, Diego! ¡Que parezco que está ahí! ¡Que alguien se acerque y le pegue un piñazo para saber quién es el verde! ¡Se cayó! ¡No, no, no! Todavía, todavía está colgado. ¡Bien, Diego! ¡Bien! 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 ¡No! ¿Cómo te dio ese salto? ¿Vos lo hiciste doble salto? ¡No! ¡Lol! ¡No! No, no, se falta el doble salto eh. Lo vi re con tres dejes. Yo lo vi que saltó en el triángulo y se paró sobre la piedra no más re. ¿O qué? ¡Como en moneda! ¡ Britney, 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 Britney! Que termina de mierda go. ¡Mirá la red! ¡Netsle, muovar, piogar! ¡El zigzag que mandó Diego! Muy bien. Está esta pareja también. Esto es más emocionante. ¿Van los dos por la misma vuelta? ¿Por el mismo círculo o van distinto? Es en... La distancia es la misma, pero van como cruzados. Ah. No, no van por el mismo. Como que acá no había los círculos. Vos seguís subiendo en diagonal. Ah, ya tenés que subir recto. Chiste. Están re pareja, boludo. Uh, se cae. Se cayó el otro. No, no se sabe. ¿Se cayó? Sí, 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 se cayó. Mira por acá. Uh, la con... Uh. Casi te tiró. Boludo, no me puso ahí. No te quiero meter en presión, pero te alcanzó. Ahí está. Vale, digo, corrí la concha de la luna. Uh, la mierda. Está re parejo, boludo. ¡Meter un flechazo, meter un flechazo! ¡Uy, no tengo estamina! ¡Meter un flechazo, meter un flechazo! Recargá, recargá. ¿Qué tal? Ah, no subió de este lado. ¡No! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡No, no, no, no! Llega, llga, 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 llga. Empareja todo. Bien, bien. ¿Se empezaron? Sí, esto. ¡Mueh! Bien. ¡Sí, me agarró! ¿Sigue peleando ese? ¡No, me mataron! Sigue peleando, ¿no? ¿Sigue peleando? ¿Sigue peleando? ¿Sigue peleando hasta que lo tiren o no? Nosotros ya hicimos un punto, aparte de los 20.000 puntos que ya lo hicimos ahora. Vos dejá uno para pelear, vos. Si, si. No lo maté a todos, cará. Lo maté a todos, re. No viene el rival, es medio cagón, me parece. Papá, te tocó uno medio cagón. Lo voy a buscar, allá fue. Lo cagamos, lo he hecho. Vamos a bajarlo con el acceso. ¿Tenés miedo? Vale, vos. Vaya. Me están mandando acá en la parte. Volve, para, retrocede un poco. No, lo estaba agitando. Retrocedan, retrocedan, que se ponen nerviosos el otro admin, por favor. No lo disparan a mí. Estábamos agitando, era un mapa, porque tenían miedo. Uh, qué carajo. Se cayó. Aparte es solo. Vamos a caer. Vas a otro, vas a otro, porque yo no estoy ahí. Ah, yo tengo que ser mía. Me fui, era de mierda. Se fueron los dos. Oh, esto es un piso que me dispara a mí. Sí, te voy a disparar. ¿A esto lo matamos al arquero? Sí. ¿Sí? Si pasa por al lado tuyo y está con el espadazo. ¿Qué va inconsciente este? Voy a robar el arco. No, ahora le toque mi hija, eh. Sí, sí. Dentro, yo mato a los gordos. Vamooo. Uh lo repuse. Para abajo, alto grito tiene ¿Alguien me llama al ascensor de la izquierda? ¿Alguien que me llame al ascensor de la izquierda? Porque no funcionó, no traigo Uy, lo maté Uy, bien, bien Volvete, 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 volvete Esperen, esperen, hijo No valió, no, esperen, esperen No valió Volvete, volvete Esperá que le voy a escribir por privado Tengo una flecha clavada en esta ¿Sabes cómo está el equipo, eh? ¿Cuánto vamos? Volvete ¿Quién está a pelear? Dale, vos, mandalo Vos ahí dice el inferno Ahí está, ahí viene, ahí viene Córrase, córrase Uy, ya sabes Liviano, andate, atrás ¿Alguien llama al ascensor? No, que... Ese No, 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 no Lo mató, ¿no? Perdimos Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Sí, pero... ¿No murió otro? ¿Nuestro? Sí, uno para ellos Uno para ellos y uno para nosotros No, 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 no me mató nadie a mí Me están cagando flechazos los negros estos Y vamos a cagar los flechazos nosotros No, 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 no No, 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 no Chis, llamen al ascensor Cuando estamos por la mitad llamen, no Uy, no, no ¡Docs, Urio! ¿Cómo lo cagamos flechazos? Se cague, eh Dale, que no tiene... No tiene cartero, polido Vamo, vamo, vamo Vamo a rushear, vamo Vamo a rushear, vamo a rushear Vamo a rushear Hay que robar la flecha, que robar la flecha este Oh no, no, me caí, me hago mierda. No sé, ando. Che, bueno. Vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a repartir premios y váyanse a la mierda. Dale, 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 dale. Váyanse con los premios, escapen como puedan. Para, para, yo no me llamo, así voy y robo premios. Para, para, para. A quién traigo, dale. Ahí te escribo, de vuelta. Ay, que han te pego 20 veces ya. ¿Qué pasa? Igual mira esto, si abrís un golpe acá, estos bultres... No, vamos de a uno, de a uno. No, pará, pero no me... Pará, ¿dónde están dando los premios? Primero hay que mirar la ruta de escape. En la parte roja, estaba el bulte en la parte roja. Bueno, he parado acá nunca. Váyanse, al andate. Vamos a matarlo. Y para, ¿vos qué van a matar? Todo lo vuelto acá, Phil. Vos también, al andate. Furry que es del otro equipo, no se lo abraste. Sí, sí. Y en forno también, en forno también. Este es el Madrox. Pablin, premio. Este también dijo que ha probado todo. Premio para todo el mundo, dale. Premio para todo el mundo, dale. Premio para todo el mundo. Que agarra, compra y agarra. Que agarra. Que agarra, que se vaya. Que agarra. Que agarra, que se vaya. Hay un pelotudo que está matando acá, vos. Estoy abriendo cofres. Venga a buscar cofres. Tío, te voy debajo. ¿Eh? Ves teletransporto, boludo. ¡Haganse cargo! Pará, boludo. ¿Qué? Pará que, boludo. Se ve que se están llevando todo lo mismo. ¿Sabés que se está llevando todo lo mismo? Algunos no se van a poder mover, boludo. ¡Se pudieron todos! Se pudieron todos, boludo. ¡Ay Lutz, se pudieron todos. ¿Cómo está el cofre? Acá hay más cofres. En tu culo. No seas malo. Están todos acá donde están los rojos vos. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Yo quiero robar nada. Es que están abriendo los copios y están robando todo. Yo estoy flasheando entre el aceite. ¡No! 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 ¡Ahí tienes! ¡No! ¡Ah, gente! ¡Tengan cuidado! ¡No! ¡No! Creo que algún cofre quedaba. ¿A ver? Acá. Queda uno bloqueado. ¡Ahí va el cofre bloqueado! ¡Ahí va la rata! ¡Ahí va el bloqueado! ¡Se abrió el bloqueado! ¡Ahí va el bloqueado! No, no se puede. Hay alguien que tiene mucho loot entonces. ¡Siguiente quién no puede caminar! ¡Para caminarse! ¡Ah! ¡Qué búfalo! ¡La puta madre! ¡Dejá esas cosas! ¡Eso nos lleva al diablo! ¡Ah, búfalo! ¡Ah, búfalo! ¡Ah, búfalo! ¡Ah, búfalo! ¡Esos fuegos es el hijo de puta madre! ¡Ah, búfalo! ¡Ah, búfalo! ¡El búfalo está tirando fueguitos! ¡Búfalo! ¿Y dónde sacan fuego? ¡Búfalo! Se lo saca del culo mágico grande. ¡Ah, búfalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.